¿Qué tal? Es un video rápido y sencillo, vamos a explicar cómo sería el protocolo, la manera de poder jugar FIFA 22 cuando salgan esas 10 horas, este próximo 22 de septiembre muchachos. Importante, como tal, por ahí, sé que no hay un menú como tal de EA Play Hub, un menú, una aplicación, entonces al menos aquí en Xbox chicos, en Xbox tenemos en la biblioteca una parte que dice EA Play, ¿vale? Entonces dentro de EA Play tú te metes y aquí hay una parte que dice pruebas de juegos, es aquí donde tendremos que tener nosotros el FIFA 22 ese día, el 22 de septiembre, como por ejemplo, hoy en día marca el Madden NFL 22, que básicamente es algo parecido, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muy fácilmente, vamos a darle aquí a, y chicos, lo que tendremos que hacer básicamente es lo siguiente, vamos a darle en mostrar en Microsoft, ¿no? Supongamos que esto ya es FIFA 22, ¿no? Y aquí vamos a darle la prueba que dice prueba gratuita con EA Play, esta es la parte, el botón, la selección que uno tendría que darle, chicos, ¿ok? Ahora, elegir edición, vamos a ver esta edición, aquí hay dos, ¿no? Obviamente lo mismo va a ser en FIFA 22, chicos, obviamente dos ediciones, vamos a darle la prueba gratuita, pero obvio, obvio, ¿eh? Ahí dice arriba, detecta que tienes Next Gen, en este caso nos detecta y por eso nos abre la del Madden NFL en Xbox Series X o S, va a ser lo mismo para PlayStation, para FIFA 22. Le doy prueba gratuita con EA Play, vamos a ver qué nos sale, ahí está. Hola, gracias por comprar este juego, bla, 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 y le damos a instalar todo fácil y rápido y obviamente se te va a instalar lo que es tu FIFA 22, así de fácil, así de sencillo, muchachos. Bien, amigos, vamos a comprar la suscripción de EA Play aquí en lo que es la plataforma PlayStation 5, ¿vale? Vamos a darle a esa información, aquí está, tengo dos opciones, una de 12 meses, una de un mes, yo únicamente ocupo la de un mes, no ocupo nada más, vamos a hacer el pago. Gracias, te damos, ahí está, chicos, ya está, ya me hizo el cargo, ya me hizo el cargo, muchachos, de un mesecito, ¿no? Vaya, sale más caro, ¿eh? Oh, mamis, me cubró, fíjense, lo digo en directo, me cubró 120 pesos, hermano, 120 pesos, cuando en Xbox son 65 pesos, cabrón. Madre mía, chicos, ¿me cubró? No te engaño, ¿eh? 122 pesos, hermano, 122 pesos, cuando en Xbox, a la madre, sale más caro aquí tú. Bueno, sirve de experiencia, ¿no? EA Play ver juegos, ¿no? Sería aquí, sería acá. A ver, aquí están los juegos que tengo disponibles con EA Play, pero aquí no veo alguna opción que diga, este, a ver, tipo, no, como en Xbox quería ver si hay alguna opción que te diga. Aquí está, aquí está, mira, aquí está, está más abajo, ¿ya viste? Pruebas de acceso anticipado, lo mismo, es exactamente lo mismo acá, nada más que la interfaz del menú es diferente. Vámonos a pruebas de acceso anticipado de EA Play, lo mismo, ahí está, aquí están, le das en prueba al acceso, vamos a darle prueba al acceso, porque ya tengo el EA Play, ahí está, durante 10 horas con EA Play, está cargando, ahí está. Agregado a descargas, muchachos, pues ahí está, y se está descargando. En teoría, ¿no? En teoría, ya una vez descargado, veríamos cómo es el proceso igualmente aquí, pero ahí está, chicos, ya tengo la, tengo las 10 horas del Madden, que evidentemente va a ser exactamente lo mismo que con PlayStation, que con FIFA 22, ¿no? Entonces, nada más como que quede para tema, ¿no? Lo voy a pausar, obviamente, para no afectar el rendimiento del directo. Bueno, amigos, dejamos la descarga aquí haciéndose efectiva, voy a ver si ya puedo entrar al juego, según esto, creo que ya, aunque aún no se sigue descargando. Lo que yo quiero es que sea o salga el anuncio este, chicos, aquí está. Básicamente, este es el mensaje que vamos a tener todos nosotros cuando empezamos a jugar las 10 horas de FIFA 22, y, bueno, importante, dice, te quedan menos de 10 horas, vamos a darle a reproducir prueba, así de fácil, así de sencillo, muy bien. Yo me salgo del Madden, ¿vale? Me salgo del Madden, ahí ya está, ahí está en la portada, de igual forma, lo voy a abrir y me va a salir el mismo mensaje, te quedan menos de 10 horas, ¿vale? Siempre va a salir este mensajito. Entonces, chicos, ya lo saben, es muy sencillo, ya vimos cómo es el proceso para entrar al E-Play, cómo pedir esas 10 horas anticipadas, cómo se instala y después cómo se ve el mensaje para poderlo jugar, ¿no, chicos? Y bien, amigos, de igual forma, en PlayStation 5, en PlayStation 4, bueno, en PlayStation 5 es diferente la interfaz, pero la intención es que se conozca cómo entrar al juego. En este caso usamos de prueba el Madden. Básicamente puedes entrar desde aquí, ¿no? Para que juegues o puedes irte a la parte que dice, bajas, ¿no? O sea, bajas, que te den los menús, te vas a suscripciones y aquí dice E-Play, bajas un poquito más, bajas un poquito más y ahí está. Pero vas a estar anticipado con el E-Play, ¿no? En este caso, pues tenemos el Madden que ya se descargó en PlayStation. Vamos a abrir Madden aquí en Play. Vamos a ver qué anuncio nos marca. Igual aquí está, tiempo restante de prueba, 10 horas, 0 minutos. Aceptamos el tiempo de prueba, chicos. Igual esto es un ejemplo, repito, como si esto fuera FIFA 22. O sea, estoy haciendo la misma temática. Y, bueno, nada más comentar que en PlayStation es un poco más caro el costo. Aquí en Play me salió el E-Play, me salió en 120 pesos ya con impuestos. Y en Xbox me salió en 65 pesos. Entonces, digo, lo comento porque sí es interesante eso. Lo mismo el menú. Y otra cosa que también vamos a ver en otro video, lo voy a subir yo por mañana, es el hecho de cómo poder pedir un reembolso, ¿vale? Para que no te cobren el E-Play en Xbox. Y lamentablemente no se puede pedir reembolso en PlayStation, te digo, en Play es más caro este asunto. Pero, bueno, lo digo desde ya, ¿no? Para que no haya falsas esperanzas. Y, bueno, chicos, realmente fue un video muy sencillo, muy básico de un pequeño tutorial de cómo entrar en E-Play y tener las 10 horas de reserva dentro del juego. También importante comentar, chicos, que se confirmó que la gente que tenga Next Gen, ya sea Play 5 o Xbox One Series S o X, va a poder tener 20 horas. ¿Por qué 20 horas Conan? Bueno, muy fácil, te lo pongo en pantalla. Vamos a suponer lo siguiente, muchachos. Voy a salirme aquí de esto. Por ejemplo, aquí tenemos el FIFA 21. Y si yo le primo Start, amigos, aquí tengo versión del juego. Pero, como bien sabes, tenemos dos versiones, la que es PlayStation 4 y PlayStation 5. Algo así va a pasar con el tema de FIFA 22, muchachos. Vas a poder jugar 10 horas en lo que es el tema de PlayStation 4, o sea, generación pasada. Y si tienes Next Gen, evidentemente, Play 5, vas a poder jugar la versión de Play 5 otras 10 horas. Eso está confirmado por un community manager del juego de FIFA. Entonces habría que esperar a ver si realmente esto es 100% seguro. Porque, bueno, hasta que no sale el juego y no podemos hacer pruebas pertinentes, no lo vamos a saber. Porque, por ejemplo, en este momento, el Madden, que es nuestra prueba, si tú le das Start, no hay ningún tipo de versión. Únicamente te maneja una versión, ¿no? Como tema interesante, entonces, le digo, habría que ver. Según el community manager dice que sí, sería algo como lo que te acabo de mostrar, la versión del juego. Y ya tú elegirías que abre. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden que vamos a ir subiendo más cosas conforme pasen los días. Mañana subo otro video muy, muy importante, también hablando de esto, chicos, para que quede bastante claro. Y sobre todo a ti te sirva, ¿no? Que esa información que a ti te va a ayudar. Cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier situación, comenta debajo de aquí. Yo ahora intentaré responder. Vale, costos y tal. También hay videos atrás. Velo, si no pregunta. Y, oye, no pasa nada. Chicos, prepárense. Estamos en menos de 22 días para FIFA 22. Y váyanse preparando, amigos. Nada más que decir. Cuídense mucho. Un abrazo. Si te gustó, deja tu like. Suscríbete y nada, estamos en directo todos los días a las 11, 11 y 20 de la mañana. Pásate, te invito, te la vas a pasar muy bien. Un abrazo y que estés muy bien. ¡Suscríbete y nada a las 11 y 20 de la mañana! ¡Suscríbete y nada a las 11 y 20 de la mañana! ¡Gracias!